Dale, Cucu, vamos. Anda a la terraza, que ya es tarde. Mirá, es de noche. Anda a hacer pis. Anda a hacer pis, Cucu, no quiero que me hagas pis en la pieza. Si vos no haces pis ahora acá... ¿Dónde estás, Cucu? Si vos no vas a hacer pis a la terraza, vos no dormís conmigo, ¿eh? Porque vamos a probar que hagas pis antes de irse a dormir. Y después a la mañana, cuando te levantás, salís a hacer pis afuera. Nada de que, ay, como no hiciste pis a la noche, te haces pis en la pieza. Vamos, Cucu, vamos. Vení con mamá. Anda a hacer pis ahí. Acá, Cucu. ¿Dónde estás? Vení. Vení. Ponete ahí y levantá la patita. Ay, Cucu. No puedo filmarte ahí. Anda a tu maceta a hacer pis. Vamos. Anda a hacer pis, Cucu. No dormís conmigo si no haces pis acá, ¿eh? No, no, no. No estoy jugando. Cucu está ahora. Anda a hacer pis, por favor, que quiero cerrar. Bueno, si no haces pis y me haces pis en la pieza, no dormís más con mamá. Porque ahí tenés para hacer pis. Todas las macetas que pillás vos. Vamos. Pedro. Anda a hacer pis, Cucu. ¿Viste cómo te enseñó mamá? Pichi, pichi, pichi. Anda a hacer. Ah, no, 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 no. Así no se puede. Así no.